Hola que tal amigos, reciben un saludo muy especial, este que te habla y te saluda es Marco Castro de El Apache Aquí está un pequeño demo, una demostración de los spots que estoy haciendo En esta ocasión vamos a grabar unas voces para Alex Sánchez DJ Y dice más o menos así Lo voy a hacer en diferentes tonos Y después voy a escoger el que más me gusta, el que siente que quedó un poquito mejor Para poder procesárselos El original sonido caos El original sonido caos El master Alex Sánchez DJ El master Alex Sánchez DJ El poder caos El poder caos Sonido caos Sonido caos Sonido caos DJ Alex Sánchez Entonces ya de ahí yo escucho cual quedó un poquito mejor Este, el que siente que más se adapta para el estilo de su sonido Y de ahí lo escogemos Y de ahí lo escogemos ¡Gracias!